Como vulgares e irrespetuosas fueron catalogadas las recientes declaraciones de Vallardo Arce hacia los obispos como reacción a la reciente carta pastoral de los máximos prelados de la iglesia en la que dejaban ver en el numeral 17 que el crecimiento económico no está llegando a las clases más pobres del país Nuestros pastores lo que hacen son solo señalamientos constructivos para mejorar el tema de la radiografía y de los respetos hacia los derechos fundamentales entonces vienen y de manera grotesca, de manera vulgar diríamos se les irrespeta de esa forma y se les manosea de esa forma, eso no es correcto desde ninguna óptica Leiva asegura que estas declaraciones contradicen la actitud de Ortega cuando en mayo del 2014 se reunió con los obispos y prometió tomar en cuenta las observaciones presentadas por los jerarcas católicos Inclusive el gobierno se reunió con nuestros pastores y fueron muy receptivos en una carta que se les hizo llegar el año pasado que hasta el día de hoy no demuestra una voluntad política de querer escuchar lo que sabiamente han expresado nuestros pastores a través de toda la feligresía o a través de los ciudadanos que le expresan a ellos sus inquietudes